En el mes de abril, un equipo de profesionales estuvo en las veredas de la quiebra, Nendó, Pegadó y Punta de Ocaidó para llevar a cabo varios procesos como la caracterización de cultivos de cacao. En las veredas tenemos una producción o un inventario de 22.000 árboles de cacao. Entonces, de esa misma manera hicimos la socialización con ellos, revisamos los cultivos, las posibles afectaciones en la parte agronómica y fitosanitaria. A parte de esto, también en la brigada se brindó atención a los diferentes animales de la zona. Con el equipo de veterinarios también recorremos estas mismas veredas. En cada paso por estos parajes reuníamos la comunidad, obviamente, socializábamos con ellos acompañados de unos insumos veterinarios, vitaminas, purgantes y algo importante que también lo hicimos fue la vacunación contra la rabia. Entonces, atendimos en estas veredas bastantes animales, equidos, caninos, felinos. Y en Puntas, que fue como la brigada mayor, también hicimos presencia con nuestros veterinarios y con el agrónomo. Una jornada que acumula aproximadamente 10 días de trabajo de campo, dejó como resultado la atención de 288 equinos, 46 felinos y 82 caninos. Cifras que motivan a continuar descentralizando servicios y generar más acompañamiento a estas comunidades apartadas del casco urbano.